Amada u odiada, esta serie llegó a la gran pantalla. ¿Vale o no la pena ver esta película? Aquí te lo cuento todo. Teen Titans Go! no es particularmente la serie más amada por los fans de DC. Y lo entiendo perfectamente. Podemos decir que después de una excelente racha con Batman la serie animada, Justice League y Young Justice, los fans se habían acostumbrado a las series épicas, donde DC se tomaba totalmente en serio. Y Teen Titans Go! bueno pues realmente es una parodia. Es entendible que la gente la odie y no porque sea mala, sino porque no hay nada que reemplace a las legendarias series. Si al mismo tiempo estuviera saliendo una increíble serie de Justice League, nadie se volvería tan loco por Teen Titans Go! Dicho eso, es importante aclarar que si tú odias la serie de Teen Titans Go! no vayas a ver esta película, te va a reventar el hígado. Es exactamente el mismo humor. Aún así, para mí no me parece algo despreciable. La premisa es sencilla. Todo mundo está teniendo su propia película de superhéroes, todos menos Robin y los Teen Titans, por lo que el equipo y particularmente Robin harán hasta lo imposible para que Hollywood los tome en cuenta. Y la neta, después de ver esta película me pregunté, sí, ¿por qué a Hollywood no le ha hecho una película a los Teen Titans? Y en vez de eso decidieron darle mejor una dudosa serie de televisión. El inicio de la película me parece sumamente divertido. No paraba de reír. Hay muchas referencias y autorreferencias en donde la misma franquicia entiende que no es la favorita de todos. Sin embargo, se esfuerzan bastante por tener un humor que va desde los chistes físicos hasta las referencias ocultas. Nunca he sido gran fanático de la serie, pero cuando la he visto me divierte bastante, porque son pequeños sketches que se burlan de los conceptos de los superhéroes, pero lo hace, digamos, desde el lugar de un fan que conoce todo sobre estos personajes. La comparo bastante con los sketches de Robot Chicken. Claro, Robot Chicken tiene un humor más adulto. Y Teen Titans Go es sumamente infantil, pero al final las dos son parodias. Y las dos dan justo en el clavo. En el caso de esta película animada, hay que recalcar que se esforzaron bastante por llenar la pantalla de emociones todo el tiempo. Los personajes están como 400% en cocaína. Todo el tiempo están saltando, haciendo algo loco, y la animación les ayuda a poder llevar al extremo esta actitud. Por eso mismo, la primera parte de la película me parece perfecta. No hay momento en el que te aburras. El problema con la película es que pasados esos 40 minutos de éxtasis, la película se acuerda que necesita contar una historia. Y es ahí cuando cae, porque dura demasiado. Ya sabes qué va a pasar y desearías que pasara más rápido. Y sí, fuera de los chistes, la verdad es que la historia y los personajes no dan para ser interesantes. Caso contrario con lo que pasa con Batman Lego, en donde sí, los chistes son importantes, pero no son lo más importante. Sí logran crear personajes y una historia que finalmente sí te engancha emocionalmente. En conclusión, Teen Titans Go To The Movies no se preocupa realmente por contar una historia o por hacerla interesante. Aún así, con los chistes y con lo trabajado que tienen el estilo de esta animación, aguanta lo suficiente para mantenerte en la sala. Las referencias y apariciones de muchos personajes harán que como fan de DC, estés buscando cada uno de los easter eggs, que van desde los personajes desconocidos como los challengers of the unknown, hasta pequeños guiños en los pósters o cuadros que hay atrás, donde hay excelentes chistes guardados. No es lo mejor que DC tiene que ofrecer, pero es inofensiva en el peor de los casos, y en muchas partes sumamente entretenida, que te hará pasarte un gran rato. Trata de llevar a tu hijo o a un sobrino pequeño, compra un combo con todo lo que se te antoje y te aseguro disfrutarás de esta película. Aunque como digo, si tú odias la serie de Teen Titans Go, evítala, porque es exactamente lo mismo. ¡Ah! Y claro, que hay del doblaje de Andrés Navi. Por Dios santo, qué vergüenza los que decían ¡No la voy a ir a ver porque la arruinaron con el doblaje de Andrés Navi! ¡Ay, no seas ridículo, por favor, Julián! Neta, qué osito. Andrés tiene unas cuantas frases. No era para desgarrarse las vestiduras como lo hicieron. Como siempre en Teen Titans Go, el 99% del tiempo los protagonistas y únicos que hablan son los Teen Titans. Así que neta, no era para armar tanto alboroto. Y bueno, eso es todo por esta ocasión. Tú dime qué te parece esta película de los jóvenes titanes. Estoy seguro que muchos quieren que regresen las animaciones más ideas de DC. Pero una cosa es segura. Lo que mejor le sale a Warner y a DC son las animaciones. Y esta, en su propio estilo, no decepciona. Bueno, bueno. Ahora sí, eso es todo por esta ocasión. Yo soy Mr. X, nos vemos en la próxima.